Hábitat Soluciones, un programa de televisión único en nuestro medio, dirigido al segmento que resume en toda su gama el arte de la construcción, arquitectura, ingeniería y diseño interno, estilos de vida, ideas, soluciones y bienes raíces. ¿Qué tal? Bienvenidos a Hábitat Soluciones. Los saludamos desde Nozara, desde el Hotel Lagarta Lodge, para compartir con ustedes un especial de lo que fue Expo Construcción 2022. Pero antes, vamos a ver unos consejos. Cuando alcanzas un sueño, uno nuevo comienza. Por eso en BN Venta de Bienes te damos los mejores beneficios, tasas fijas todo el plazo y más. Descarga nuestra app o visita www.bnventadebienes.com Expo Construcción 2022 volvió de forma presencial y fue todo un éxito. Aquí les tenemos los detalles. Grupo Faro es una constructora que tiene más de 28 años en Costa Rica y desarrollamos proyectos en Heredia, Alajuela y en todo el área metropolitana. Entre los proyectos que tenemos actualmente está Villarreal, que queda a 150 norte del Estadio Rosabal Cordero, está Hacienda Garavito en la Garita Alajuela, con lotes de 300 metros cuadrados en adelante, hasta 700, 800 metros tenemos lotes en la Garita. Y ahí también tenemos casas de una y de dos plantas. Bueno, los acabados que tenemos nosotros son de primera calidad porque nuestros proveedores son todas las empresas costarricenses que tienen los mejores acabados en todas las casas, en cuanto al granito, las maderas, los pisos. Y otra cosa muy importante son que tenemos muy buenos lotes en las casas, entonces las casas siempre tienen muy buen patio. Y los cuartos muy grandes también, toda la distribución, contamos con el arquitecto Mauricio Rojas, que ha hecho unos diseños excelentes en todas las casas que tenemos. Pues que los esperamos, que nos visiten, vamos a tener muy buenas ofertas después de que salga esta entrevista y se acabe la expo construcción. Tenemos muy buenas ofertas que van a durar más o menos dos meses después, con descuentos en la prima y algunos descuentos en cuanto a decoración de las casas, también tenemos varias opciones. Los esperamos en nuestros proyectos, ya que tenemos unas muy buenas ofertas de expo construcción. Van a haber ofertas en la prima y algunas regalías para las casas. Estamos presentando el especial de lo mejor de Expo Construcción 2022. Claro, Mutual Cartago Eury Préstamo está a los servicios de los costarricenses desde hace más de 50 años. Somos una entidad financiera mutualista. Estamos a la orden para proveer las necesidades financieras de todo tipo a nuestros clientes. Hemos estado muy enfocados en el crédito de vivienda, trámite de bono para la vivienda, créditos hipotecarios. Y ahora también hemos estado trabajando muy de la mano con las pymes costarricenses, proveyendo las necesidades tanto financieras de recursos, como también todos los elementos financieros que necesitan para el manejo de los fondos empresariales, tarjetas de débito y cuentas empresariales para que también manejen sus recursos. Para la Expo veníamos con una condición muy buena, pero tenemos una noticia importantísima para nuestros clientes. En los dos primeros años de la vida del crédito, la tasa de interés va a ser fija al 7%. Esto va a proveer muchísima tranquilidad a las familias costarricenses que deseen cumplir en este momento el sueño de su casa propia. Adicionalmente, tenemos una promoción muy buena. Vamos a hacer unos descuentos importantísimos en los gastos de formalización. Las primeras 100 solicitudes que ingresen de forma formal a nuestros sistemas van a tener la exoneración del avalúo, o sea, se les va a regalar el avalúo. Y tenemos un sorteo. ¿Cómo va a tener una familia costarricense su nueva casa propia? ¿Y qué va a hacer con el menaje? Pues nosotros le vamos a regalar 3 mil dólares. Vamos a hacer un sorteo con nuestros clientes de un menaje de 3 mil dólares que les va a ayudar muchísimo a poner esa casa súper linda, ¿verdad? Los esperamos en nuestras agencias, los esperamos en nuestra central telefónica y estamos totalmente disponibles para ustedes. Estamos presentando el especial de lo mejor de Expo Construcción 2022. Soy Oscar González, ingeniero electricista para IESA, desarrollador de negocios en el área de distribución de potencia. IESA es una empresa que se dedica a la distribución de materiales y soluciones de equipos eléctricos a nivel nacional, donde puedes encontrar desde una plaquería, que sea toma y apagador, hasta un transformador que te distribuye la energía en tu proyecto. Dentro de nuestras características importantes es que el día de hoy nos acompaña Eton Electrical, que es una empresa que se dedica a la distribución de productos eléctricos, que es nuestro partner más importante actualmente. Y usted lo puede encontrar desde un toma y un apagador hasta un transformador de energía para un proyecto en desarrollo. Y ese es un canal de distribución de material eléctrico y soluciones eléctricas, que se destaca en diferentes nichos de mercado, en lo que es residencial, comercial y hasta industrial. En ellos podemos abarcar todo tipo de soluciones, que son desde equipos de distribución, hasta software, licencias, automatización, en fin, ¿verdad? Todo lo que es una gama del equipo eléctrico. Tenemos tres puntos de venta actualmente, ubicados en diferentes zonas dentro de San José. Barrio México, Curriabat y Guachipelín. Nos pueden contactar a través de Instagram, Facebook o nuestra página web, que es www.isacr.com. Estamos presentando el especial de lo mejor de Expo Construcción 2022. Grupo Inmobiliario del Parque es la empresa que inició la construcción de preventa vertical en Costa Rica. Durante ya más de 22 años hemos estado presentes y específicamente durante esos años hemos logrado diseñar y construir más de 2.450 apartamentos. Hemos sido premiados internacionalmente por el trabajo que hemos impulsado de cambiar la forma de cómo el costarricense pasa a vivir horizontalmente, a vivir verticalmente. La calidad de nuestro producto es esencial. Usted quiere invertir en un proyecto que le traiga plusvalía en el largo plazo. Comienza en las ubicaciones. Todas nuestras ubicaciones son absolutamente privilegiadas. Trabajamos con los mejores ingenieros estructurales, con los mejores ingenieros electromecánicos. Trabajamos con las constructoras más grandes e importantes del país. Eso nos permite que le podamos dar calidad. Porque de esa forma ustedes se pueden garantizar que el día de mañana cuando vayan a vender su apartamento, que es plusvalía, calidad es nuestro norte, el éxito de nuestros clientes es nuestro éxito. Estamos trabajando en tres proyectos. El primero es Torred Heredia, que se ubica contigo al Centro Nacional de Convenciones. Tiene ventajas fantásticas, como que le construimos un área comercial al frente, donde está el Banco de Costa Rica. Heredia es una excelente oportunidad de inversión, como lo mencioné. Y para todas las personas que trabajan alrededor de todas estas zonas francas, pues pasa a ser una ubicación privilegiada. Las áreas sociales son fantásticas. Luego, el segundo proyecto son Torre de los Yoses, la calle de Escalante, donde están los bares y restaurantes, la Universidad de Costa Rica, el Mall San Pedro, el Hospital Calderón Guardia, los edificios de la Corte Suprema. Todo esto se puede hacer caminando. Tenemos en el piso 18, un deck de áreas verdes, lindísimo, con vista. Tenemos sala de cine, tenemos dos gimnasios, hay tres piscinas, a las áreas de co-working, salas de reuniones fantásticas, también un gimnasio, área de lounges, para que puedan hacer actividades sociales. Y para concluir, el tercer proyecto que tenemos en el mercado, es un edificio hermosísimo, de 25 niveles, en una ubicación privilegiada, especialmente para los médicos, enfermeras y personal técnico, o enfermeros, que trabajan en el Blanco Cervantes, Hospital de Niños y el Hospital San Juan de Dios, y a todo el personal que elabora en la Municipalidad de San José. También tenemos salas de reuniones, áreas de co-working, áreas verdes, tenemos jardines naturales, lounges, tenemos áreas de juegos. Y para cerrar digo, el éxito de nuestros clientes, es nuestro éxito. Estamos presentando, el especial de lo mejor de Expo Construcción 2022. En esta Expo Construcción 2022, traemos una oferta excelente para todos nuestros clientes. Vamos con una opción cero gastos, para todos aquellos clientes que quieran compra de su nuevo hogar. Esa oferta incluye, cero comisión bancaria, cero gastos legales, y reintegro de avalúo, para todos los clientes que formalicen, en la figura de fideicomiso. O sea, cuando el cliente va a comprar una casa, esos son los principales gastos que tiene que asumir. Sí, esa pregunta es súper importante, porque las condiciones van a estar vigentes, para ingreso de solicitudes, hasta el 31 de julio de este año. Entonces, el cliente va a poder tener espacio para salir, buscar su mejor opción de oferta inmobiliaria, y financiarse, por supuesto, con Scotiabon. Tenemos condiciones importantísimas de financiamiento. Tasa fija, tres años en dólares, del 6.25, y adicional, tasa fija, tres años en colones, del 8.25. Todos los clientes que estén interesados en comprar vivienda, les estamos ofreciendo un modelo de precalificación bancaria, donde le damos al cliente, el monto máximo precalificado, de forma tal, que el cliente pueda ir al mercado, a buscar una casa que se encuentre dentro de su presupuesto. Puede visitarnos en cualquiera de nuestras sucursales, o puede obtener información en nuestra página web, www.scotiabancr.com. Visita la página de vivienda, y va a encontrar un formulario, donde completa sus datos, le da a enviar, y un ejecutivo de Scotiabon lo va a estar contactando proactivamente. Estamos presentando, el especial de lo mejor de Expo Construcción 2022. CITIZEN Inmobiliaria Bueno, CITIZEN Inmobiliaria es una desarrolladora inmobiliaria enfocada en zonas urbanas. Por el momento estamos desarrollando edificios verticales. La idea es generar comunidades vibrantes. Tenemos dos proyectos en este momento. Sky Garden, que se encuentra en Nunciatura. Una ubicación espectacular, es un edificio de 24 niveles, de una y dos habitaciones. Tenemos amenidades espectaculares, 1.200 metros cuadrados de amenidades. Lavandería, Pets Park, gimnasio, amenidades de entretenimiento en el piso 24, en la azotea, donde las personas pueden disfrutar de cosas, como una piscina con un fondo de cristal, a 70 metros de altura, y un Sky Deck también, que es un cubo de cristal, también a 70 metros de altura. Estamos pensando en amenidades que generen mucha experiencia. Y en la zona de Barrio Escalante, acabamos de lanzar nuestro segundo proyecto, que se llama BO. BO es una palabra que en Bribri y Cavecar significa fuego. Entonces, queremos hacer referencia justamente a toda la actividad nocturna y a toda la vida intensa que se vive en Escalante. Justamente con la misma línea de las comunidades vibrantes, tenemos en Escalante son 21 pisos, igualmente soluciones de una y dos habitaciones, con amenidades de igual forma en el rooftop, con una piscina que vea hacia la ciudad, y que tiene un fire pit en el centro incorporado. La idea es que las amenidades llamen mucho la atención y que la gente las utilice. Estamos presentando el Especial de lo Mejor de Expo Construcción 2022. Tenemos el compromiso de brindarle las mejores ideas y soluciones. Cuando alcanzas un sueño, uno nuevo comienza. Por eso en BN Venta de Bienes te damos los mejores beneficios, tasas variables muy bajas y más. Descarga nuestra app o visita www.bnventadebienes.com. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Tus compras desde Miami ya cuentan con el mejor transporte, Shopbox. Ya sea una compra pequeña o todo un contenedor, viajarás seguro y a tiempo con Shopbox. Llámenos y con gusto le demostraremos que nuestros precios, servicio y seguridad son los mejores. Shopbox. Compre en Estados Unidos y se lo entregamos en su casa. Shopbox. Seguridad a tiempo. Si usted no pudo visitar Expo Construcción 2022, no se preocupe porque en Habitat estamos estrenando un recorrido 360 para que usted pueda ver todos los detalles. Solo tiene que ingresar a habitatsoluciones.com. PPG es una compañía global, líder en recubrimientos y pinturas. Su sede es principal, su base está en Pitchburg, en Estados Unidos. Sin embargo, PPG tiene operaciones en todos los continentes del mundo y participamos en varios segmentos en el sector de recubrimientos, desde segmentos industriales, segmentos automotrices, pinturas de refinish, aeroespacial. Y en esta región de Latinoamérica tenemos una participación importante en el sector del negocio arquitectónico o pinturas arquitectónicas. En Latinoamérica, PPG participa en el negocio de recubrimientos arquitectónicos con marcas importantes como Comex. Y en Centroamérica, una de sus marcas principales es GLIDEN, donde tiene un reconocimiento importante como marca, tanto en Panamá como Costa Rica. GLIDEN se reconoce como una marca de alta calidad, de un respaldo tecnológico importante para poder sacar adelante todos los retos climatológicos que tenemos en nuestros ambientes. GLIDEN se ha fortalecido con un portafolio de productos, con tecnología innovadora que nos ayuda a poder brindar soluciones innovadoras orientadas a la mejora de la productividad de las obras y de los proyectos. Pero también lo más importante es que puedan conocer nuestros productos a través de nuestra red de tiendas, como también a través de nuestro equipo y fuerza de ventas directas, que con mucho gusto pueda atender las necesidades que tengan puntualmente sus proyectos. Estamos presentando el especial de lo mejor de Expo Construcción 2022. Alto Inmobiliaria es una empresa boutique enfocada en el desarrollo inmobiliario de productos que cambian la vida de las personas. Está enfocado en su bienestar, más que ofrecerles una vivienda, ofrecerles un hogar. A la fecha contamos con seis diferentes proyectos en diferentes zonas del GAM, incluyendo desde condominios, residenciales, apartamentos, siempre en zonas muy buscadas, sitios bien elegidos, para asegurarle una mayor plusvalía a nuestros clientes. Actualmente en Alto Inmobiliaria puede encontrar siete proyectos que están en preventa y venta en la zona de Heredia, en la zona de Santo Domingo de Heredia, en la zona de San Ramón, en Sabana, en Escalante, en Escazú y en Belén. Y en Alto Inmobiliaria verdaderamente andamos buscando ir más allá de solo vender una casa o un apartamento. Andamos buscando una solución para nuestro cliente que se adapte a todas sus necesidades y sobre todo a su presupuesto. La prioridad de Alto Inmobiliaria es crear proyectos que impacten la vida de las personas, de la comunidad, esto siempre en equilibrio con el medio ambiente. Por ejemplo, tenemos descuentos en varios de nuestros productos, facilidades de pago en lo que son primas y aliados financieros, estratégicos, diversos bancos. El diseño, la construcción, todo el proceso de ventas está enfocado en las personas que son nuestra razón de ser. Estamos presentando el especial de lo mejor de Expo Construcción 2022. Bueno, hemos preparado una oferta, realmente creo que es la mejor de Expo Construcción. No me cabe la menor duda porque efectivamente hemos buscado una opción bien competitiva y como lo hemos medido, es crédito a tu medida. Y es que se ajuste a cualquier necesidad de cualesquiera de las familias que necesiten solucionar algo tan importante como es la vivienda o bien remodelar o una compra de lote. Bueno, pues en Cope Andes nos encontramos muy felices pues de cara al inicio de la Expo Construcción aquí en el Centro de Eventos Pedregal. Vamos con nuestra campaña denominada Crédito Hipotecario a tu Medida. en donde el Crédito Hipotecario a tu Medida no es un solo producto sino que es una serie de productos que resuelven distintos planes de inversión en donde media una garantía hipotecaria. Eso sí, Cope Andes trae el producto Estrella que es un producto en donde la tasa de interés es del 6,95% por los primeros dos años la cual es fija y se traduce en una cuota de 6,620 colones por mes. Cualquier persona se puede asociar y ya contamos con 70,000 asociados y esperamos que sean parte de esta linda familia. Pueden visitar también nuestras 22 agencias en todo el país o en nuestra página electrónica www.copeande1.com Para que usted sea parte a los múltiples productos y servicios que hemos venido realizando y fortaleciéndolos con la mejor opción financiera que puede encontrar a nivel nacional. Estamos presentando el especial de lo mejor de Expo Construcción 2022 Y estamos gustosos de presentarles el proyecto y el producto que ofrecemos único en la zona de Limón. Somos un proyecto ubicado en una propiedad exuberante con flora y fauna divina endémica de la zona con jardines trabajados de más de 8 hectáreas en donde hemos pensado en mantener la esencia que caracteriza el Caribe de nuestro país. En este momento estamos en segunda fase todo lo que es la primera fase se encuentra totalmente terminado construido y ocupado lo cual consideramos que es un factor que nos da credibilidad tenemos apartamentos de dos dormitorios de tipo ejecutivo de tipo premium que se diferencian entre sí en el tamaño y las dimensiones de uno y de otro pero que igualmente presentan amplias zonas sociales a lo interno con conceptos de diseño abiertos con circulación de aire claridad construcción moderna los desarrolladores Calypso Developments han pensado en darle a los apartamentos no sólo un acabado alrededor lleno de estilo de vida sino a lo interno para que todas las personas que están dentro de sus apartamentos sientan la calidad de los materiales la calidad de la construcción ventanería antirruido las puertas también totalmente herméticas entonces estamos gustosos de ser por primera vez un proyecto de torres en vertical que se encuentra en nuestra provincia de Limón estamos presentando el especial de lo mejor de Expo Construcción 2022 bueno Hogares de Costa Rica es una empresa constructora de más de 50 años de experiencia tenemos condominios habitacionales también de oficinas tenemos lotes casas en condominio en Alajuela Heredia y San José tenemos en Heredia tenemos casas en condominio y lotes en residencial en Alajuela tenemos lotes y casas en el condominio azul tanto en condominios como en residenciales tenemos torres y casas adicionalmente tenemos un condominio de apartamentos en Santana donde podrá conseguir lofts y apartamentos con excelentes precios y condominio de lotes y casas en playa de herradura el condominio Quinta 106 se encuentra en la Valencia de Heredia donde podrá conseguir casas de tres habitaciones dos baños y medio terrazas hermosos jardines en sus áreas comunes para su deleite familiar además de una hermosa cancha multiuso para que disfrute con su familia y sus amigos entre las personas que nos reserven durante este tiempo podrá ganarse una hermosa bicicleta eléctrica para su disfrute en nuestros hermosos condominios estamos presentando el especial de lo mejor de Expo Construcción 2022 así de fácil es comprar bienes con el Banco Nacional te ofrecemos tres métodos muy sencillos uno por medio de subasta digital dos por medio de subasta en sobrecerrado tres por medio de venta directa hoy hablaremos del método subasta digital primero ingresa a la página bnventadevienes.com o a la app bnventadevienes deberás estar registrado para ingresar a la subasta digital si te tenés que registrar ingresa cuidadosamente todos los datos tal como lo pide el sistema marca la pestaña subasta digital verifica cuál de las propiedades desplegadas te interesa comprar también podés usar los buscadores para filtrar según la ubicación tipo de propiedad y precio hace clic en la foto de la propiedad que te gusta para conocer más detalles de la misma en la esquina superior izquierda de la foto principal del bien se indica el esquema de venta luego toca el botón participar en subasta y el sistema te dará la bienvenida a la subasta digital presiona a continuar en esta parte es importante que leas y aceptes los términos y condiciones del reglamento para la adjudicación de bienes temporales el sistema te generará un código de participación ahora sí con el código ya podés proceder a realizar el pago de la señal de trato y para esto tenés tres opciones la más recomendada es hacerlo por banca en línea del banco nacional también podés pagar en la agencia más cercana o en BN servicios para hacerlo en línea ingresa a www.bncr.fi.cr selecciona la opción pagos subasta digital e ingresa el código si lo vas a pagar en una agencia o BN servicios recorda presentar el código que te generó la plataforma regresa a la página de subasta digital donde se encuentra la propiedad seleccionada una vez confirmado el pago de la señal de trato el sistema te mostrará una pantalla explicando el proceso de devolución de la señal de trato en caso de no ganar la subasta digital para eso completa los datos que se te solicitan y confirma que la cuenta IVAN que diste esté correcta después de completar este proceso el sistema automáticamente te enviará un mensaje informando que ya podés participar en la subasta digital en la plataforma la propiedad ya estará habilitada para que podás crear puja una vez seleccionada la opción crear puja podrás realizar ofertas en tiempo real hasta que acabe el plazo establecido el sistema verificará si tu monto ofertado es el correcto para continuar esto te permitirá realizarla o las ofertas en tiempo real hasta que acabe el tiempo establecido para la subasta varios usuarios podrán participar de manera simultánea y estarán compitiendo para ganar la subasta digital hasta que acabe el tiempo establecido el sistema anunciará automáticamente al ganador al resultar ganador de la subasta digital el sistema habilitará la opción para bajar el cartel o formulario de participación llenalo firmalo y luego subilo según las instrucciones de la página es importante que subas tu archivo en formato pdf o zip y listo así de sencillo es participar en el esquema de subasta digital de BN venta de bienes banco nacional juntos somos progreso dentro del universo de productos y servicios hemos elegido estos para usted cuando alcanzas un sueño uno nuevo comienza por eso en BN venta de bienes te damos los mejores beneficios financiamiento de hasta el 100% sobre el valor del avalúo y más descarga nuestra app o visita www.bnventadebienes.com tus compras tus compras desde Miami ya cuentan con el mejor transporte Shopbox ya sea una compra pequeña o todo un contenedor viajará seguro y a tiempo con Shopbox llámenos y con gusto le demostraremos que nuestros precios servicio y seguridad son los mejores Shopbox compre en Estados Unidos y se lo entregamos en su casa Shopbox seguridad a tiempo cuando alcanzas un sueño uno nuevo comienza por eso en BN venta de bienes te damos los mejores beneficios descuentos de hasta el 70% y más descarga nuestra app o visita www.bnventadebienes.com si no pudo anotar en detalle alguna de la información que le presentamos hoy en este especial de Expo Construcción 2022 no se preocupe puede visitarnos en habitatsoluciones.com y ahí le presentamos todos los expositores que tuvimos hoy en nuestro programa esperamos que lo hayan disfrutado de esta manera nos despedimos y recuerde cuidemos nuestro hábitat hoy porque mañana podría ser muy tarde nos vemos Gracias por ver el video.